hola amigos y amigas cómo están espero que estén súper bien deseo que dios me los bendiga muchísimo en agradecimiento por visitarnos bienvenidos y empecemos de una vez increíblemente esto está pasando en el amado perú pedro castillo ratificó seriamente y públicamente su postura de expulsar del país a extranjeros es muy triste y lamentable que haya personas que piensen de esa forma además todos sabemos cómo está la situación en venezuela con el dictador nicolás maduro aplastando a su propio pueblo y este señorito peruano quiere expulsar a todos los no peruanos incluido claramente está a los indefensos venezolanos los enviarán a la boca del lobo esperamos que perú siga los pasos de eeuu y que pongan una ley que permita a los ciudadanos venezolanos permanecer en ese país hasta que todo se solucione en venezuela pedro dijo que sólo les darán 72 horas de plazo el candidato presidencial peruano pedro castillo cerró su campaña en lima a pesar de la prohibición es realizar concentraciones todo esto es a horas del bayotaje con keiko fujimori de origen japonés habló de diversos temas y volvió a arremeter contra los extranjeros y declaró que se le pondrá 72 horas para dejar el país según señaló castillo el 28 de julio a través de un decreto supremo le darán 72 horas de plazo a los ciudadanos que hayan llegado de otros países a faltar el respeto expresó públicamente ante sus seguidores mientras que keiko fujimori los recibe con los brazos abiertos y desprecia al dictador maduro hasta aquí la información de este vídeo ya tu visita fue de apoyo al 100% para este canal si quieres seguir apoyándonos suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que se te avise cuando subamos un nuevo vídeo la bendición y la gracia de dios caigan sobre ti hasta la vista chau chau y